Y en el primer vídeo del día os decía que gente como Jabalí Álvarez va al dictado de lo que le dice Juan Lapuerta y su junta directiva que se limitan a leer los WhatsApp, pero además literales, que les mandan desde la directiva del FC Barcelona. ¿Qué pasa? Que esto hace que queden retratados en menos de 24 horas, porque en el vídeo de ayer decía Jabalí Álvarez que el FC Barcelona iba a operar con la regla del 1-1 a partir del 1 de julio y se ponía chulito. Bueno, pues después de la junta directiva de ayer del FC Barcelona, que según él iban a anunciar ese acuerdo para Barça Estudios, Barça Visión, Barça Media, pues ese acuerdo no se produjo, no hubo ninguna comunicación al respecto y ahora habla de que en dos semanas se podrá operar con la regla del 1-1. Eso sí, con la ayuda de Javier Tebas, porque una noticia del Triangle en Barcelona habla de este tema, que las ayudas de Javier Tebas van a permitir que el FC Barcelona se salte las normas una vez más. ¡Comenzamos! Hay una cosa que se me ha olvidado en la entradilla de decir y es que tenemos que hablar también de los morosos de Hacienda porque hoy han salido la lista y resulta que hay culés ilustres como por ejemplo el señor Vars, Juan Gaspar y también gente ilustre como Negreira. O sea, culés ilustres ahí, gente pues que está en la historia del FC Barcelona como Negreira y como Juan Gaspar y que está en la lista de morosos de Hacienda y yo no entiendo por qué, porque si cogen la idea de Lluís Carrasco, un crowdfunding culé esta gente no estaría ahora mismo en la lista de morosos de Hacienda que se pasen 5 euros de un bolsillo a otro y así continuamente para generar muchísimo más dinero y serán mucho más felices y saldrán de la lista de morosos de Hacienda, luego la leemos. Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy en el que tenemos muchas cosas de qué hablar porque parece ser que el FC Barcelona la va a volver a liar con Spotify de por medio, van a hacer otro timo del Tocomocho con la venta, reventa y re-reventa de la palanca, re-palanca o re-re-palanca de Barça Studios, Barça Media, Barça Visión, ya sabéis que cada día tiene un nombre diferente yo le pondría Barça Confetti que sería muchísimo más festivo y muchísimo más ajustado a la realidad la verdad es que es vergonzoso, si no te lo tomas de cachondeo esto es para cerrar aquí la persiana y irnos a otro sitio y dejar esta mierda de liga porque es vergonzoso, porque en el Triangle hay una noticia que salió ayer antes de la junta directiva de Juan Lapuerta en la que luego no anunció absolutamente ningún acuerdo para llegar a la regla del 1-1 ni absolutamente nada y bueno, la verdad es que pues aclara todo lo que está ocurriendo con Spotify de por medio, vamos a leer aquí vamos con la noticia de El Triangle como veis, apunto otro episodio de ciencia ficción y misterio de la mejor serie Barça Studios Lapuerta filtra a la prensa tener a punto una operación de 40 millones con Spotify que cubriría el impago de Barça Studios condicionada a que la liga dé el visto bueno y le permita aportar los 60 millones que faltan a partir de septiembre otro truco contable que tiene mosqueado al fútbol español vamos a leer la noticia porque esto promete Juan Lapuerta ha vuelto a organizar otro número de circo contable intentando desenredar y solucionar un problema que en realidad se ha convertido en un callejón sin salida porque no hay en todo el planeta un solo inversor interesado en un negocio muerto desde el mismo momento en que nació la venta de Barça Studios que a su vez se ha convertido en un ideograma bautizado como Barça Visión que presuntamente explota, comercializa y gestiona el fondo audiovisual del club los grandes documentales como los orígenes de Arthur o de Araujo yo creo que esto va con Rintintín y especialmente el inestricable asunto de los fan token el metaverso y los NFT obras de arte digitales que han acumulado en dos años ventas por debajo del millón de euros uno de los NFTs vendidos, el de Creep derivó en una multa del regulador por no advertir que su valor es volátil y sujeto a posibles pérdidas por la caída del mercado y el segundo sobre Alexia Putellas resultó ser una especie de autocompra a través de un proveedor del club de manera que no puede en ningún caso computarse como un ingreso para cerrar este círculo desastroso la marca Barça Media debía convertirse sobre la base de esa capitalización de Barça Visión en el producto estrella del año en el Nasdaq de Nueva York con un valor de cotización de salida de mil millones de dólares tras varios meses de espera y de pérdidas de los inversores atrapados en una SPAC radicada en las islas Caimán el propio Nasdaq ha admitido pese a conceder una prórroga hasta noviembre que considera poco probable el éxito de un proceso del que no se sabe si contempla algún tipo de penalización sin embargo, Juan Lapuerta ya ha vuelto a inflar el globo en la previa de una reunión de su junta directiva como cada para hoy sobre la que habían proyectado grandes expectativas en el ámbito económico y financiero entre ellas el cierre del contrato de renovación con Nike que ha caído hace días y la exitosa culminación de negociaciones que desde hace tiempo se habían avanzado con inversores interesados en cubrir los 100 millones del agujero de Barça Studios al respecto la evolución de esa tan buena y esperada noticia ha ido sufriendo matices por no hablar de una degradación empezando por la sustitución de los inversores especializados por patrocinadores amigos que la junta habría intentado convencer para ampliar su participación y peso en la explotación de los activos del club al poco se ha sabido que Lapuerta le ha intentado colar a la liga de Javier Tebas un aplazamiento del ingreso de 60 millones de los 100 millones pendientes a primeros de septiembre es decir que le deje fichar 1-1 en la puerta del mercado de verano de fichajes sujeto al compromiso de aportar 40 millones antes del 30 de junio acompañado de un cierre con beneficios ordinarios y la promesa de que en septiembre aparecerá el resto la prensa oficialista le ha dado pábulo a este escenario y ha afirmado sobre filtraciones desde la junta que el amigo dispuesto a echarle una mano no es otro que Spotify patrocinador principal de la camiseta de la mano de Darren Dane el no menos popular comisionista de una operación que sigue siendo opaca porque la junta de la porta le firmó una cláusula de confidencialidad Spotify compraría acciones de Barça Visión por 40 millones lo que hace sospechar que como ocurrió con Orfeus Media y Socios.com se trata de más fuego de artificio una operación de camuflaje que si se confirmara contendrá una contraprestación añadida a favor del patrocinador que ya posee los naming rights del estadio y el frontal de la camiseta así como un nulo interés en arriesgar fondos en el hiroperante negocio azulgrana de Barça Visión esta es la información hecha circular en las últimas horas con dos salvedades sospechosas la primera que el acuerdo podría anunciarse tras la reunión de la junta de hoy que no se ha hecho al final si bien la firma del acuerdo podría cerrarse y consumirse después del 30 de junio con permiso de la liga y se supone que habilitada por las tragaderas balleneras del auditor Grant Thornton si es que sigue en pie y resistiendo las barbaries financieras así contables del aportismo más allá del cierre de este ejercicio la segunda que también habrá que esperar la validación de la liga de toda esa estrategia de diferimiento del cobro de un impago de 40 millones de líbero que se arrastra desde el 15 de junio de 2023 y del acumulado de los 60 millones vencidos del pasado 15 de junio de este 2024 el matiz es importante porque varios clubes de la liga empiezan a estar mosqueados con la posibilidad de que el FC Barcelona no se le esté aplicando el mismo rigor en el cálculo del margen salarial que al resto especialmente porque gracias a la palanca de urgencia de Barça Estudios en el verano de 2022 sirvió para poder inscribir a Abuelowski y compañía base del equipo con el que Xavi ganó la liga 22-23 las primeras voces que acusan al Barça de dopaje financiero se empiezan a escuchar en el entorno del fútbol español a la vista de la ausencia de inversores y de la no consumación de la venta de Barça Estudios por 200 millones eso es el 49% el 51% ya se lo metieron como ingresos ellos de 208 207 millones de euros sospechando que todo fue un truco y un engaño pura especulación financiera finalmente las fuentes más próximas a la Junta de Laporta confirman que incluso en el caso de que aparezcan los 40 a tiempo el Barça tampoco podría recurrir inmediatamente a fichar bajo norma 1-1 es tan probable que así sea como que la prensa oficialista presente este nuevo desaguisado económico y financiero como otro éxito de Laporta como siempre al límite a ver que nueva película produce hoy Barça Estudios cada vez más especializada en el género de la ciencia ficción bueno tan brillante como demoledor el artículo de Triangle la verdad tengo que decir que me parece una vergüenza lo de Spotify es una vergüenza porque realmente lo que quieren hacer ahora es como no va a aparecer ningún inversor real yo lo que dije siempre si es que al final lo que decimos aquí es lo que pasa es que es simplemente informarte de cómo está el mercado que yo no soy economista ni tengo nociones de economía pero coño es leer un poco y saber que ellos han valorado un producto en 400 millones de euros en más de 400 millones de euros 408 creo 407 que no vale ni 40 y no vas a encontrar un inversor serio porque nadie va a apostar por una cosa que sabes que vale muchísimo menos de lo que te están pidiendo entonces que van a hacer pues triquiñuelas contables que lo único que sirvieron es para adulterar la liga que ganaron con Abueloski y compañía es para lo que sirvió esa palanca ficticia que la liga ha tragado que en su día vale te compro que en su día la liga tenía que validar eso porque los auditores del FC Barcelona dicen que eso estaba bien hecho y que había que contar con ese ingreso del 49% de Barça Studios porque había dos empresas que se habían comprometido a los 100 millones cada una etcétera y que la liga vamos a poner que la liga no sabía quién era Orfeus Media de Jaime Robles y Socios.com que precisamente es patrocinador de la liga también vamos a ponernos en ese supuesto pues la liga pues traga pero una segunda vez una reventa de esa palanca tragas con eso y te la vuelven a liar y ahora lo que quieren hacer es que entre Spotify en un negocio que saben que no sirve para absolutamente nada como bien dice el artículo y luego darle otras contraprestaciones por esos 40 millones de euros que son ficticios que no que no son para Barça para Barça Visión pero lo meten ahí y le dan otras contraprestaciones dentro del club a Spotify es falsear están adulterando la liga juegan con otras normas lo dijimos desde el principio si es que es algo que que he venido repitiendo durante tantas veces cuando venía que no vienen muchos pero viene alguno a comentarios algún culé promedio y te dice ¿por qué hablas del fútbol en el club Barcelona? pues vamos a ver ¿cómo no vamos a hablar de esto? si estáis adulterando la competición la adulterasteis pagando al vicepresidente de los árbitros y la estáis adulterando con palancas ficticias lo estáis haciendo y además a ojos de de la liga que traga con absolutamente todo que es vergonzoso que el inversor ahora está ¿sabes lo que van a hacer? porque el otro día se le dejó escapar a Jabalí Álvarez que ahora iremos con él lo que pasó el otro día cuando dijo Jabalí Álvarez en el vídeo de ayer que lo veíamos que decía bueno el inversor es norteamericano bueno pero se habla de spotify y spotify no es norteamericano lo que van a hacer es meter en dinero mediante mediante un fondo americano pero ese dinero es de spotify es la realidad esto va a ser así y ya están enseñando la patita ya están enseñando lo que van a hacer y la liga a tragar y luego dice no es que hay ciertos clubes como decía ayer Bullo en el vídeo en el primer vídeo que os recomiendo que si no lo habéis visto lo veáis que bueno son palancas faque como decía como decía Paco Bullo ¿no? y es la verdad aunque sea más de campo que las amapolas tiene toda la razón y que ciertos presidentes se están quejando ya se están quejando con la boca pequeña porque Javier Tebas con lo de CVC les tiene cogidos por los huevos y luego a la hora de votar todos a favor de Javier Tebas son todos unos falsos aquí los únicos clubes honorables que votan en contra del sueldo de Javier Tebas y van contra él son Don Real Madrid y Don Atleti Club y para de contar los demás no tienen cojones o directamente se la están pues puliendo a Javier Tebas eso es lo que está pasando en el fútbol español no mentimos en ningún momento aquí en el canal aquí hablamos de todo eso y ahora está saliendo y vuelven otra vez a hacer lo mismo porque ya dijimos en su día que no iba a haber ningún fondo serio que apostase por Barça Visión Barça Estudios Barça Media lo pueden poner del nombre que quieran y no va a salir a bolsa que es imposible ya está pues al final las cosas se van viendo y que van a ir a la regla del 1-1 van a ir a la regla del 1-1 ¿cómo van a ir a la regla del 1-1? saltándose las normas y es que ya os dije yo todo esto esto lo hemos ido viendo cronológicamente aquí en el canal como iban haciendo con la palanca de Barça Studios que luego la llamaron Barça Visión y se está viendo lo que van a hacer y ahora la siguiente es a través de Spotify han encontrado la manera de decir bueno vamos a ver quién de los estratégicos aquí puede puede echarnos un cable vamos a ver a quién le interesa lo intentaron con Nike y Nike ha dicho que a ver tendrá su departamento de compliance y habrá dicho que ni de puta coña y los de Spotify que son de aquella manera pues han tragado y han dicho mira os damos estas contraprestaciones vosotros ponéis un dinero aquí que lo necesitamos os hacéis inversor de Barça Studios me validáis que en el mercado Barça Studios siga valiendo esos 400 millones de euros porque si no me tengo que apuntar unas pérdidas que son colosales porque recordemos que el FC Barcelona lo que hizo fue vender el 49% por 200 kilos y como ese 49% valía 200 kilos el FC Barcelona se apuntó una plusvalía en ingresos de 207 kilos porque tenía el 51% de una empresa llamada Barça Studios que costaba que vale 408 millones de euros o 407 es que ya no sé si eran 407 o 408 no sé si lo que se apuntaron por el 51% fueron 207 o 208 no lo recuerdo pero es vergonzoso que esto se permite en el FC Barcelona que con sus cuentas pueden hacer lo que les haga a los cojones porque el papel lo aguanta todo el papel lo aguanta todo y si y si la la auditora que no es ninguna de las top porque ninguna de las top te aguanta esto ninguna vamos no tengáis ninguna duda de que ninguna de las top te aguanta lo que está haciendo el FC Barcelona te lo aguanta una de fuera de las top dentro de las auditoras esto es lo que está ocurriendo y ayer quedó retratado Jabalí Álvarez pero es que es que esta gente pues es eso va al dictado y se nota mira no te preocupes hay un acuerdo y te lo digo ya con una empresa americana que se hará oficial mañana en junta directiva mañana se va a presentar este estudio a los directivos al igual que por los 60 millones en la regla 1-1 el día 1 de julio estarás en regla 1-1 por lo tanto cada euro que entre te lo podrás gastar pero como ya lo veremos el estudio lo tiene presentado la liga y le ha dado el ok y un ejercicio se cierra el ejercicio en positivo se va a alcanzar la regla 1-1 es verdad que me dicen que en dos semanas más o menos en dos semanas vale pero que se va a poder trabajar en los fichajes independientemente ¿por qué? porque la regla 1-1 es para inscribirlos es decir no va a haber problema a mí me dicen que no el problema es que va a haber dos fichajes no voy a decir la palabra porque va a ponerse a bailar cuando estuviera de viaje del inserso en venidor va a haber dos fichajes ¿veis lo que os digo? Jabalí Álvarez es uno de estos que está al dictado de lo que le dice la Junta Directiva al FC Barcelona él se limita a leer Whatsapp que le mandan desde la Junta Directiva o el propio Juan Lapuerta desde el bar de Lucecitas le dice oye le dice a la Susi espera un momento que tengo que enviar un mensaje a Jabalí Álvarez que está esperando para entrar en el programa de los payasos justicieros y contar lo que yo le digo porque ayer decía digo y hoy dice Diego es que es así ayer decía no es que a ver a partir del día 1 regla 1-1 se va a anunciar en la Junta Directiva el nuevo inversor porque tal se hablaba de Spotify y ahora ya no lo pueden anunciar en la Junta Directiva será un poquito más adelante me dicen que no va a ser el día 1 que será pues en unas semanas o en una semana más y vamos a ver qué es lo que pasa y la Liga tiene que tragar porque ya hemos leído en el artículo del Triangle que no le bloqueen esos 60 millones de euros que los va a ingresar se compromete a ingresarlos en septiembre y la Liga traga porque la Liga no es que se la estén clavando porque claro a ti te lo pueden clavar una vez pero si te la clavan más veces es que te está gustando claro es que es así es que no es lo mismo no es lo mismo un guardameta que que te la meta un guarda es que no es exactamente lo mismo pues claro estamos viendo aquí como la Liga se pone con el culito en pompa para recibir gustosamente porque te la pueden clavar una vez pero claro si ya te la clavan a la segunda ya es culpa tuya o es que te está gustando es así es lo único que está pasando luego ya lo de los equipos ya es otro tema y ya lo hemos hablado pero los equipos tragan también tragan también menos el Real Madrid y el Atletic Club es una vergüenza y de verdad que todo lo que toca gente del FC Barcelona ya sabemos cómo termina en corrupción y en saltarse todas las normas saltables bueno ahí lo vemos estábamos hablando de lo de de lo de Juan Gaspar ilustre culé igual que Negreira ilustre culé que si algún día hacen un paseo de las estrellas culés yo creo que Juan Gaspar señor Vars tendrá que estar junto también con Negreira en ese paseo de la fama que puedan hacer ahí en el nuevo Spotify hecho por los turcos vamos a ver qué es lo que pasa con Hacienda vamos rapidito con esta noticia anecdótica lista de morosos de Hacienda en España entran Juan Gaspar y Roch Corporativo y sigue Negreira sigue Negreira ahí al frente ilustre culés aquí en los morosos vamos a leer dónde está lo de Juan Gaspar qué pasa con Juan Gaspar dónde está por otra parte es que las deudas entre los 6084 deudores encontramos a Juan Gaspar expresidente del Fútbol Club Barcelona así como la sociedad de Roch vinculada a Francisco Roch expresidente del Violencia o sea todos narnianos así mismo también regresa un año más una de las figuras más polémicas del deporte no del deporte no del deporte no una de las figuras yo creo que más polémicas tampoco una de las figuras ilustres del Fútbol Club Barcelona ponerlo ahí del Fútbol Club Barcelona el ex árbitro y socio culé y socio culé donde donde recibía pasta del Fútbol Club Barcelona José María Enríquez Negreira claro aquí escriben los artículos como le como le sale de los huevos pero es la realidad los clubes de fútbol no se salvan bueno al final luego también pone ahí el Real Murcia el Real Jaén pero la noticia en sí es que está el señor Juan Gaspar que luego va dando lecciones de no sé qué y está también José María Enríquez Negreira como culé ilustre en esta lista de morosos de Hacier bueno pues ya hemos visto lo que pasa que está muy mal escrito yo entiendo que el marca escribe para la culerada para la narnia profunda y no pueden poner cosas que les vayan a ofender pero hay que poner que es un culé ilustre que el señor Negreira ha sido un trabajador culé que ha sido un socio estratégico del Fútbol Club Barcelona que el Fútbol Club Barcelona le ha pagado para ya sabemos qué cositas las que hacía bueno según el propio Negreira en la agencia tributaria lo que dijo era para la neutralidad para que no se tomaran decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona eso lo ha dicho delante de un funcionario público así que yo creo que lo que deberían aplicar aquí los culés esto es un mensaje para la culerada para la narnia profunda es que hagáis un crowdfunding que os paséis el dinero de un bolsillo a la cuenta de Negreira que seguramente ya la conocéis porque habéis pasado bastante dinero a esas cuentas de Negreira más de 7 millones de euros así que deberéis poner pues un dinero para salvar a uno de los vuestros yo creo que deberíais deberíais tener ese detalle con el señor Negreira que además sufre demencia o Alzheimer y eso no es ninguna broma a no ser que él esté bromeando con esa y esté diciendo que tiene Alzheimer y luego realmente no lo tenga y entonces pues aquí nos vamos a cabrear mucho porque con las enfermedades no se juega y bueno en principio creo que deberíais ayudar a lo que ha sido pues el personaje más importante de la historia de vuestro club es la persona más importante junto con Sene Sersic de la historia del FC Barcelona porque gracias a él Leo Messi tiene muchos balones de oro porque gracias a este señor el señor Negreira el FC Barcelona tiene muchas ligas así que yo creo muchas copas del rey tiene muchos penaltis a favor tiene muy pocos en contra y entonces tiene muchas tarjetas rojas a favor de los equipos rivales y muy pocas que perjudicaran al FC Barcelona o sea que por lo tanto yo creo que deberían tener un detalle deberíais tener un detalle con el señor Negreira yo creo que es lo mínimo que podéis hacer en estos momentos tan complicados del señor Negreira y luego por otra parte decir que el señor Negreira después de cobrar 7 millones de euros o 7,8 millones de euros del FC Barcelona que esté en la lista de Moroso sorprende bueno sorprende al que no sepa cómo ha funcionado el caso Negreira porque sabemos todos que Negreira ha sido un hombre de paja por el que pasaba el dinero que luego salía en efectivo en cantidades inferiores a 3.000 euros para que Hacienda no se diera cuenta y en las manos que terminaba pues no lo sabemos estamos seguros de que en en directivos del FC Barcelona como nos han querido vender no seguramente pues uno está metido en una cueva y habla poco y el otro está bajo tierra ha sido en las manos a las que ha ido a parar ese dinero estamos muchos seguros de eso lo que pasa que es difícil demostrar cuando ese dinero sale en efectivo y termina pues en manos en sobres en sobres y claro así es muy complicado de rastrear ese dinero pero yo creo que se deberían plantear los culés lo del crowdfunding y a vosotros vikingos y vikingas os leo en comentarios ¡Gracias!